Hola de nuevo chicas y chicos, seguimos hoy con el tema correspondiente al empleo y los precios. En la pasada sesión empezamos a hablar del nivel medio de precios de la inflación y estuvimos hablando de la inflación de demanda y la inflación de costes. En esta cuarta y última sesión del tema vamos a hablar de las consecuencias negativas de la inflación y vamos a hablar también de cómo se mide la inflación. Bueno, pues vamos con ello. La característica fundamental o la consecuencia fundamental de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo, es decir, cada vez se puede comprar menos con el mismo dinero. Por un lado fijaros que los pensionistas, y ahora está tan en los medios de comunicación la lucha de los pensionistas por la revalorización de sus pensiones, fijaros que cuando hay inflación las pensiones de nuestros pensionistas cada vez valen menos. ¿Por qué? Porque además normalmente la actualización de las pensiones suele estar por debajo del IPC, suele estar por debajo del aumento real del coste de vida. Suben las pensiones pero la suben tan poco que no compensa la subida de los precios, la subida de la inflación. Por lo tanto están perdiendo poder adquisitivo progresivamente. De la misma manera que la pensión de los pensionistas pierde poder adquisitivo, los salarios de los trabajadores también pierde poder adquisitivo porque generalmente suben a menor ritmo que la inflación. Y por otro lado, cuando la subida de costes, por ejemplo, en los salarios no se traslada, si la subida de los salarios no se traslada a los precios, llega un momento en que podría sobrar personal, con lo cual todo repercute negativamente. Si la subida de los precios no se traslada a los precios de los productos, las empresas van a perder rentabilidad, van a perder beneficio, con lo cual puede llegar un momento en que las empresas tengan que prescindir de parte de los trabajadores. ¿Vale? Por otra parte también repercute negativamente a las personas que deciden ahorrar. ¿Por qué? Porque si yo estoy ahorrando, estoy sacrificando consumo hoy para poder consumir en un futuro. Pero resulta que si ese dinero que yo he ahorrado pierde poder adquisitivo por culpa de la inflación, resulta que podría haber consumido más hoy que en un futuro. Por lo tanto, la capacidad de los ahorradores, la rentabilidad de ese ahorro pierde rentabilidad. Por lo tanto, los ahorradores se ven perjudicados. Y finalmente, las empresas que exportan productos nacionales al extranjero, ¿vale? También pierden competitividad. ¿Por qué? Porque si suben los precios, sus productos se están encareciendo respecto a los productos de la competencia. Por tanto, si los productos españoles, por ejemplo, suben de precio, nuestras empresas van a exportar menos porque los otros países van a preferir comprar productos más baratos de otros países antes que los nuestros, ¿vale? Por tanto, la principal y fundamental consecuencia negativa de la inflación es la pérdida del poder adquisitivo, tanto de las pensiones como de los salarios de los trabajadores. Los ahorradores pierden rentabilidad de sus ahorros y las empresas exportadoras también van a ser menos competitivas que la competencia. Y la otra característica y la otra consecuencia negativa de la inflación es la incertidumbre. ¿Incertidumbre para quién? Incertidumbre para las empresas, incertidumbre para los consumidores. ¿Por qué? Porque no sabes si es mejor consumir hoy o esperar a consumir en un futuro o es mejor consumir hoy porque tu dinero va a valer menos en un futuro y porque no sabes a qué precio vas a comprar en un futuro. Tanto las materias primas para las empresas como los productos y los bienes y servicios para los consumidores, ¿vale? Entonces la incertidumbre también es muy peligrosa y hace que la economía se ralentice y vaya más lenta. ¿Cómo se mide la inflación? Bueno, pues la inflación se mide a través del IPC, del índice de precios al consumo, que es una medida ponderada de los precios de los bienes que representan el consumo típico de una familia media, ¿vale? El Instituto Nacional de Estadísticas selecciona un tipo de familia media y selecciona aquellos bienes y servicios más consumidos para poder hacer la medición. De hecho, utiliza lo que se denomina la cesta de la compra para el IPC, el Instituto Nacional de Estadísticas, en el cual, como digo, seleccionan unos productos que representan a los grupos básicos de consumo. Fijaros, hay 12 grupos de productos, alimentos y bebidas no alcohólicas, bebidas alcohólicas y tabaco representan el 2,81%, los alimentos y bebidas no alcohólicas representan el 18,95% de la cesta de esa compra, el vestido y alcanzado representa el 7,61%, la vivienda representa el 12,46%, el menaje el 6,36% y así veis que sucesivamente en esa cesta de la compra que mide el INE está recogido las medicinas, el transporte, las comunicaciones, el ocio, la enseñanza, hoteles, cafés y restaurantes y otros bienes y servicios hasta cumplir el 100% de la cesta de la compra, ¿vale? Estos son los bienes y servicios que están recogidos en esa cesta de la compra que analiza el Instituto Nacional de Estadística para poder hacer una medición de ese índice de precios al consumo. Esa subida de precios, la tasa de inflación es por tanto la variación medida en porcentaje que experimenta el índice de precios al consumo con respecto a un periodo de tiempo anterior. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene este índice de precios al consumo que mide el Instituto Nacional de Estadística con esa cesta de la compra que acabamos de mencionar? Bueno, pues por un lado un problema es que no incluye los gastos derivados de la compra o el alquiler de la vivienda, ¿vale? En cambio, otros países de europeos sí que tienen en cuenta la compra o el alquiler de la vivienda porque supone un porcentaje muy importante de los gastos de una familia media. Pensad que una hipoteca en España está en el orden del 33% del gasto de la familia en el mes, ¿vale? En cambio, en España no se recogen estos gastos para medir el IPC. Además, hay que considerar que cuando vemos la variación del IPC se está considerando esa variación respecto de un año base. Acordaros que cuando hacíamos el PIB real deflactábamos el PIB nominal, ¿vale? Eliminábamos el efecto de la inflación. Por tanto, estamos considerando un año base. Cuanto más alejado es el año base, cuanto mayor es el tiempo que estamos teniendo en cuenta, menos representativos son los bienes que están incluidos en esa cesta de la compra considerados. Además de eso, no se tiene en cuenta la calidad de los bienes y servicios. Por lo tanto, es muy difícil valorar si la subida de los precios es debido a que ha habido una mejora de la calidad o simplemente esa subida de los precios es un efecto de la inflación. Y finalmente, además hay que considerar que los datos del IPC tienen su origen en la encuesta de presupuestos familiares. Es decir, hacen una selección de un número de familias en España y no está claro hasta qué punto esas familias seleccionadas son realmente representativas de la totalidad de las familias españolas. Por tanto, no se sabe hasta qué punto es fiable que se extrapolen los datos obtenidos de un determinado número de familias españolas que se extrapolen sus datos para toda la economía española. ¿De acuerdo? Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy. Espero que se hayan entendido estos conceptos y que aquellas dudas las hallizan todo bien para que las podamos resolver el próximo día en clase. Muchas gracias a todas y a todos por vuestra atención y hasta la próxima sesión.